Hola amigos del Mundo del Campo, los invito para que mañana no se pierdan un capítulo desde Manizales en el que se va a hablar sobre toda la oferta educativa que se tiene en el Sena Regional Caldas en el Centro para la Formación Cafetera. No se lo pierdan en el programa del Mundo del Campo por RCN a las 4 y 45 de la mañana. Los esperamos.